Alexi, una serie redonda, nuevamente como refuerzo, primer bate y la emoción obviamente de quedar campeón y darle este título a los tiburones y a Venezuela. Mira, sí, la verdad es una alegría, como se lo he dicho a todos los que me hacen casi la misma pregunta, pues contento de hacer historia con un equipo que me tomó en cuenta para venir a la Serie del Caribe, ayudarlos a ganar el campeonato, pues es una emoción para mí y para toda Venezuela de quedar campeón y disfrutar un momento que es único, pues uno puede estar aquí, está serio, pero no sabe si volverá el año que viene y estos momentos hay que aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. De tus logros en la carrera, ¿en qué puesto estaría este título? Mira, creo que de segundo, no lo voy a poner de primero porque mi primer campeonato en Venezuela fue con un equipo que estaba recién, o sea, no tenía muchos años en la liga y que haya sido el primer campeonato y yo esté presente ahí como uno de los gobernadores más valiosos, creo que para mí siempre va a ser ese el primero, pues, y ya una Serie del Caribe va a ser segundo porque mi primera Serie del Caribe y la primera creo que de los tiburones de la Guayra y después de tanto, después como de catorce años, imagínate, lograr un campeonato en Venezuela, ahora ganar la Serie del Caribe, creo que lo pondría de segundo. Ese trabajo y ese esfuerzo de Alexia Marista en lo largo de su carrera, te han hecho valer de ese premio que hoy te otorgaron como uno de los más valiosos en este torneo, ¿cuál ha sido la clave de mantenerse a tono y con el mismo nivel durante tanto tiempo? Mira, la preparación, la dedicación que estuve antes de la temporada, como lo dije ahorita, pues yo vengo de no jugar en México por una operación de rodillas donde fui operado dos veces y creo que eso me ayudó a motivarme más de trabajar el doble para así poder jugar en Venezuela porque no estaba en planes de si podía jugar o no en Venezuela, pero gracias a Dios trabajé y luché por prepararme para que esto pasara, pues no tenía pensado de que me iban a escoger para la Serie del Caribe porque mis planes eran jugar en Venezuela para sentirme bien y volver a México, pues me entiendes, pero Dios me ayudó y pues aquí estoy, y quedé como entre los mejores en Venezuela, ahora aquí quedando entre los mejores de la Serie del Caribe, creo que gracias a Dios esa motivación me ayudó muchísimo. ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieres preguntar algo? ¿Se ha visto un equipo muy compenetrado? Hay una vibra muy, muy bonita, es lo que sentimos desde afuera, ¿cómo describes a este equipo? Mira, creo que cuando uno se pone esa camisa que dice Venezuela, un país tan bonito, creo que ya todos olvidamos del equipo donde venimos, pues ya todos somos una familia, todo por nuestro país, y pues creo que esa es la clave del equipo de Venezuela para obtener el campeonato aquí a la Serie del Caribe. ¿Qué mensaje a toda esa fanática, no solo de tiburones, sino en general de Venezuela que estaba hoy colmando este parque? Mira, sí, mi respeto para toda la fanática venezolana, de verdad que fue un espectáculo ver este estadio aquí de los Marlins lleno de venezolanos que nos apoyaron desde el primer día que llegamos aquí a Miami, de verdad mi respeto para ellos, y creo que el campeonato fue también, hay que darle el premio a ellos también por su apoyo, que saben muchos no pudieron venir de Venezuela, y pues que Dios me los bendiga, y aquí está un título más para Venezuela, y para esa fanaticada, ¿no? Gracias Alexis.